Hace como tres semanas empezamos un canal nuevo de discusión y de básicamente explicar temas que a mí me apasionan, temas que estoy seguro que a muchos de ustedes los apasionan y a veces no se discuten como yo pienso que deberían discutirse en ciertos medios. Yo estoy todos los días en radio en Noti 1 de 10 a 12 con Ferdinand Pérez en Juando Pelotadura, yo estoy ahora en un programa de Edición 2024 de Guapa Televisión y allí casi siempre lo que estamos haciendo es discutiendo sobre los temas del diario, de la política, ya sea los candidatos, los partidos, etc. Y eso está bien nítido para los espacios que hay, pero hay unos temas que a veces no se discuten en esos espacios. Hay unos temas que a mí los tengo en el corazón, son parte de mi core, son parte de lo que yo creo, son parte de lo que yo vivo y yo creo que son temas que hay que discutirlos porque son temas que afectan a todo el mundo. Y yo como en mi rol de padre, en mi rol de profesional, en mi rol de ciudadano de Puerto Rico, yo creo que hay que empezar a hablar, claro, hay que empezar a hablar directo, hay que empezar a discutir con la gente sobre temas que tienen que ver de la familia, sobre temas que tienen que ver de Dios, sobre temas que tienen que ver, sobre asuntos de política pública que impactan socialmente tanto a mí como a todo el mundo. Y hay que empezar también a asumir posturas, asumir posturas. Y yo aquí, desde este espacio, y no solamente a mi voz, vas a escuchar otras voces también, vas a ver otra gente también, nosotros vamos a empezar a asumir esas posturas, vamos a empezar a hablar de ellas, vamos a empezar a discutir lo que a veces gente no quiere que se discuta. Y vamos a traer voces que también representan esas posturas, posturas conservadoras, posturas de familia, posturas que van buscando la libertad de los individuos y a la misma vez que van promoviendo dentro del mundo en el que vivimos que cada cual pueda siempre defender los valores que lo definen a uno como ser humano. Y yo creo que ese espacio está creciendo. Ustedes han visto cambios posiblemente en la proyección de lo que estamos haciendo y van a seguir viendo otros cambios. Y de nuevo, van a escuchar otras voces. Y la mía, cada día que nosotros podamos, vamos a traer los temas que a usted le interesan, que a usted le importe. Y si lo vamos a tratar de discutir con usted, vamos a tratar de tener una conversación con usted en arroz y habichuelas. Otras veces también estaremos hablando sobre temas que tampoco se hablan en estos espacios, que por ejemplo, la política nacional, que han visto ya varios videos sobre el tema de Donald Trump, sobre el tema de Joe Biden. Y hoy, parte de lo que también vamos a estar hablando es de eso mismo, de cómo en la política de los Estados Unidos, política nacional, que a nosotros nos impacta, que ya lo hemos ido explicando en otros episodios, de cómo impactan y cómo tocan el tema y la fibra de Puerto Rico. Nosotros vamos a entrar bien de lleno en esos procesos políticos y para que ustedes vean cómo está la mano siniestra, a veces de la izquierda, y la mano esa de los liberales, de cómo maquiavélicamente piensan detrás de lo que hoy día es Joe Biden, mañana será otro. Y sobre eso, miren lo que está pasando ahora. La carrera política de Joe Biden parece que está muerta. Y, ¿verdad?, como dicen, para muestra un botón basta, y vieron dos muestras de dos conferencias de prensa, dos momentos donde Joe Biden ha estado públicamente hablándole, en este caso, a un público en general, y donde las cámaras lo han tomado, él totalmente desvariando, o simple y sencillamente ni se le entiende lo que está diciendo. Y esto ha puesto en relieve el deterioro cognitivo que tiene Joe Biden y que presenta hoy día un gran problema para el Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata, aún con los problemas que él viene enfrentando, ya sea por su edad, ¿verdad?, y por las diferentes situaciones que hemos visto a través del tiempo, todavía ese Partido Demócrata pensaba que tenían en él el candidato para ahora el 2024 de enfrentar posiblemente a Donald Trump. Pero los números no dicen eso. Y ya estamos viendo cómo todos esos expertos, todos esos expertos, toda esa gente que favorece el Partido Demócrata, ya se están yendo del lado de Joe Biden y han comenzado a alejarse. Y yo se los voy a enseñar poquito a poquito cómo la semana pasada fue posiblemente la semana del fin de Joe Biden. Y esto todo comienza con lo que está ocurriendo a nivel nacional con el tema de inmigración. El tema de inmigración hoy día es posiblemente el tema de más importancia a nivel de política pública de los Estados Unidos. Se discute todo el tiempo en los medios y el presidente está buscando de alguna manera que todo el tema de la frontera se pueda resolver y para eso acudió al Congreso, para ver si de alguna manera el Congreso podía tomar algunas medidas que le ayudaran o que le quitaran un poquito la presión que estaba sintiendo con lo que estaba ocurriendo en la frontera mayormente en Texas. Y ustedes saben que entre Texas y el presidente ha habido unos issues, de eso vamos a hablar prontamente. Pero el punto es que ese proyecto no pasó. El proyecto que estaba buscando apoyo en el Congreso no pasó. Y eso le significó haber una derrota. Y cuando hace una conferencia de prensa comienza a relatar lo que supuestamente es una experiencia que tuvo con el presidente de Francia, Macron. El problema es que no dijo el nombre de Macron. Dijo el nombre de un expresidente francés de apellido Mitterland. Y Mitterland murió en el 1996. Lo que cuando sucedió esto creó en toda la gente que está detrás de Joe Biden una súper preocupación porque evidentemente iban a tener que rear con el backlash público de que se había confundido dramáticamente de nombre. Eso fue al comienzo, comenzando esa semana. Posteriormente entonces vino lo que ellos no querían ver y es una encuesta de NBC. En la encuesta NBC es bien fuerte porque todavía no se han visto unos números como estos. Unos números que dicen que el 86% de la población norteamericana piensa que Joe Biden está demasiado viejo para poder aspirar nuevamente a ser presidente. Y esto no viene de la nada, de nuevo. Esto viene por todo lo que hemos visto que ha ido sucediendo con él a través del tiempo y de los videos que le pusimos al principio. Fuera de eso, el mismo martes pasa que Biden en una conferencia de prensa confunde el nombre de Hamas. Hamas, como ustedes saben, el grupo terrorista, la franja de Gaza. Y él hablando sobre esta situación confunde el nombre. Y posteriormente la Casa Blanca anuncia lo que para todo el mundo fue como que una alerta roja. Y es que normalmente los presidentes de los Estados Unidos previo al Super Bowl tienen una conferencia de prensa. Pero en este caso la mandaron a cancelar. Y ya eso es un indicativo de que la gente que está con él, la gente que trabaja con él, ya están identificando que él no podía manejar la prensa previo al Super Bowl. Y entonces pasa lo que ya todos conocemos, el jueves, el jueves, la Casa Blanca emite un comunicado donde dice lo siguiente. Dice básicamente que ellos no tengan ningún problema con que el fiscal especial que estaba investigando el tema del manejo de la información confidencial por Joe Biden, que ellos no tengan ningún problema con que fuera público ese informe. Y entonces se hace público el informe. Y ahí es que entonces de verdad sale a relucir de forma oficial de parte del fiscal especial que, by the way, trabaja para el Departamento de Justicia que es de su administración. Merrick Garland, que es el secretario de Justicia de Joe Biden, es quien supervisa a este fiscal especial. Y entonces ahí es que emiten unas conclusiones claras de por qué supuestamente no lo van a acusar. Y la razón por la que no lo van a acusar, y ustedes lo están viendo ahora mismo en pantalla, es simple y sencillamente porque entre las cosas que descubrieron mientras lo estaban entrevistando era que se notaba frágil, se notaba que su vejez no le permitía recordar momentos tan significativos como, por ejemplo, cuando su hijo Boe murió. Y así sucesivamente el fiscal hace un análisis de cuán probable es que el presidente en un momento futuro pueda enfrentar un proceso adversativo en su contra y cuán probable pudiera verse él visto como una persona culpable o no debido a su frágil estado mental y cognitivo. Y entonces ya básicamente eso es como, es como si eso fue el sello lapidario para Joe Biden y les voy a explicar por qué. Este reporte no sale público, sino porque se discute con las martas esferas de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia, y se discute con las personas que dirigen todo lo que tiene que ver las agencias del orden público. Cuando tú vas a hablar de un presidente, un informe que viene de la administración, un informe oficial, eso no es como que el fiscal lo tira y se acabó. Esto es una cuestión de que se hablan, tanto el secretario de Justicia, que es quien tiene el primer borrador de ese informe, y es quien autorizó esa investigación, autorizó todo el proceso de haber ido allá, de ir a buscar los documentos, etcétera. Y entonces él tiene ese borrador y él lo discute con el abogado de la Casa Blanca, lo que le llaman el White House Council. Esto no ocurre, o digamos no se hace público si esta reunión no ocurre. Así que todo el mundo alrededor de Joe Biden sabía que ese reporte iba a salir y sabía lo que decía. Y no en pese a esto, lo tiran a los leones, no antes del Super Bowl, ese mismo día. Y ese mismo día ellos, supuestamente la estrategia es vamos a demostrar al mundo que Joe Biden tiene la capacidad de poder enfrentar a la prensa. Pero entonces lo tiran a responder sobre este informe. Y aquí es, señores, que tiene el peor día de su vida. Porque esa conferencia de prensa fue un desastre. Y fue un desastre de marca mayor que cuando uno lo analiza y uno dice, ven acá, vamos a hablar claro, en serio, en serio, en serio, todo el equipo de Joe Biden sabiendo cómo él está, están haciendo esto estratégicamente ¿para qué? Y yo les estoy diciendo que lo hicieron para tirar a los leones y que la gente viera que ya quienes estaban detrás de él ya no lo están apoyando. Y miren esto. President, en dezembro, me dijiste que crees que hay muchos otros demócratas que podrían derrotar a Donald Trump. Entonces, ¿por qué tiene que ser tú ahora? ¿Cuál es tu respuesta? Porque yo fui a la persona en este país para ser presidente de los Estados Unidos y terminé el trabajo que empecé. La conducta de la respuesta en el Gaza Strip ha sido sobre el topo. Creo que como lo sabes, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir a los humanos. Si se fijan, básicamente confunde dentro de un relato que está haciendo en esa conferencia de prensa el nombre del presidente de Egipto por el nombre del presidente de México. Hay una gran dicotomía entre lo que pudo haber sido una estrategia de parte de Casa Blanca de decirle no, 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 eso que dice el reporte del fiscal especial es mentira, mírenlo, este hombre está nítido y el reporte de Casa Blanca dice que está frágil, que cognitivamente tiene problemas, vamos a demostrar el salón al mundo, suéltalo. Y eso fue lo que hicieron, lo soltaron. Y después de eso han tratado de hacer como una campaña bien, bien superficial de tratar de demostrar que el hombre tiene control y lo hicieron utilizando el Super Bowl que todos Estados Unidos ve el Super Bowl, ¿verdad? Si no, el que no lo ve es bien poca gente, la gente que no lo ve y utilizaron unos anuncios bien, bien flojos para tratar de presentar un Joe Biden lleno de vida, lleno de energía que contrasta pero brutalmente con lo que estábamos viendo tres o cuatro días antes y incluso se ve hasta fuera de tono con lo que hemos visto en los videos que yo les he presentado consecutivamente. Y miren, por ejemplo, cómo reaccionan noticieros que anteriormente posiblemente veían en Joe Biden el candidato, miren cuál es la reacción hoy sobre todo lo que yo les estoy contando. The ice cream cartons have actually shrunk in size not in price. I've had enough of what they call shrinkflation. It's a ripoff. Some companies are trying to pull a fast one by shrinking the products little by little and hoping you won't notice. Give me a break. Ahí vieron ese era el anuncio del Super Bowl y de las papitas, etcétera. Pero también ha habido una serie de reacciones de parte de expertos de los medios, periodistas y personas que están muy relacionadas a la política donde ya lo están descartando, descartando totalmente a Joe Biden como candidato del Partido Demócrata como por ejemplo lo pueden ver aquí. Dincencionado con mala memoria así le describe el fiscal. Añade que no fue capaz de recordar cuando murió su hijo o cuando fue vicepresidente no presentará acusación asegura porque un jurado le absolvería por sus lagunas mentales. Y es que miren lo que se ve no se pregunta. En este caso evidentemente ya el tema de Joe Biden y su situación personal de salud ya es demasiado evidente ya es demasiado obvia y uno tiene que preguntarse quién está manejando a Joe Biden quién está manejando los asuntos de política pública a Joe Biden por eso anteriormente yo les estaba diciendo miren Joe Biden fue peligroso que Joe Biden no está ni ahí casi o sea Joe Biden se nota que hay un sinnúmero de gente un sinnúmero de personas de expertos que están tomando las decisiones están básicamente detrás de la figura que estamos viendo hoy que ya ni públicamente puede estar porque no tiene ni siquiera ni control de lo que puede o no puede decir y eso es lo que hoy cuando uno ve todo lo que estamos analizando tiene que uno darse cuenta que ahora ese partido se va a mover a buscar una alternativa y la alternativa no es mucho mejor que Joe Biden la alternativa suena a Obama que sabes que siempre han dicho que Barack Obama está detrás de la presidencia de Joe Biden que mucha de la gente que trabaja hoy día con Joe Biden eran de la de la Casa Blanca de Joe Biden saben que incluso la campaña de Joe Biden de hoy día tiene personas que trabajaron con Barack Obama y que trabajaron en la campaña de Barack Obama y ahora no es que van a traer a Barack Obama es que ahora se menciona que una posible sustituta a Joe Biden es Michelle Obama lo que significaría en términos de política pública un presidente o una candidata a presidente muchísimo más de izquierda que Joe Biden y para eso como digo muestra un botón basta lo que fue la Casa Blanca de Barack Obama y sobre eso nosotros vamos a seguir hablando en el próximo episodio de la Casa Blanca